Solas, hermanas, Vargas, Chota, Perú Los brazos arriba, las palmas que suenen Los brazos arriba, las palmas que suenen Si el tocco cante en tu puerta, si el tocco cante en tu puerta Estará cerca tu muerte, me quedaré solo y triste Toco de las duras peñas, toco de las duras peñas Seguro ya me has tapeado, para irme de tu lado Cuando me ha puesto a filmarte, cuando me ha puesto a filmarte El tocco me ha contestado, seguro me ha traicionado Música Toco de las duras peñas, toco de las duras peñas Seguro ya me has tapeado, para irme de tu lado Música Cuando me ha puesto a filmarte, cuando me ha puesto a filmarte El tocco me ha contestado, seguro me ha traicionado Música Oye chiquillo bonito ¿Dónde estarás? Quiero amarte Mis ojitos quieren verte, mis manos acariciarte Oye chiquillo hermoso, ¿Dónde estarás? Quiero amarte Dile a tu corazóncito, que no he podido olvidarte Música Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Oye chiquillo hermoso, ¿Dónde estarás? Quiero amarte Dile a tu corazóncito, que no he podido olvidarte Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Un poquito de cariño, quiero darte mi lindo amor Verás que poco a poquito, irá floreciendo el amor Dame tu mano cholito, déjame darte un dedito Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Ojitos bonitos, a mi me están gustando Los ojitos de cielo, a mi me están mirando Y de tus miraditas, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, de amarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Linda chiquita de mi amor, no lo desea de mi corazón Venga mis brazos, te llevaré Y mi cariño yo te daré Linda chiquita de mi amor, no lo desea De mi corazón, venga mis brazos Te llevaré, y mi cariño yo te daré Que bien que suena la flauta Que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china Que bien que goza mi amor Que bien que suena la flauta Que bien que suena el cajón Que bien que baila mi china Que bien que goza mi amor Dale bizcochos a tu mamá, dale su coca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio pronto será Dale bizcochos a tu mamá, dale su coca a tu papá Nos casaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será Música 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 Música